Durante la sesión municipal de este martes 30 de julio, los tres regidores del Partido Nuestro Pueblo y la regidora del Partido Progreso Social Democrático presentaron una moción para que la calle que se ubica al costado norte del campo de exposiciones en Daniel Flores en Pérez Celedón permanezca abierta durante la realización de la expo. Indicar a la administración municipal que en caso de que la organización de la actividad expo PZ se siga realizando bajo la figura jurídica de convenio este consejo municipal solicita incluir una cláusula que indique que no se permite el cierre de la calle citada en los considerandos anteriores y que en caso de que la entidad que organice la expo PZ realice el cobro de la entrada de esta actividad expo PZ proceda a ejecutar proceda a ejecutar ese cobro en algún punto del límite norte de la propiedad con la calle citada de manera que no ocurra ninguna afectación con el libre tránsito peatonal y vehicular por la vía citada y se procure la seguridad de los asistentes a la actividad. También que se le asigne un 10% de las ganancias que genere la expo PZ León a la Asociación de Desarrollo Integral de Daniel Flores. Solicitar a la administración municipal que cualquiera sea el modo en que se realice la expo PZ sea bajo la organización por parte de la administración municipal o bien bajo convenio con alguna otra entidad debe quedar claramente definido que las utilidades que se obtengan de dicha actividad un 10% de esas utilidades serán destinadas a la Asociación de Desarrollo Comunal de Daniel Flores para inversión en obras comunales en la jurisprudencia de dicha asociación. Esta moción la explica el elegidor Wilber Ureña. Lo que se pretende es que esa calle que comunica la carretera interamericana con la ruta de Daniel Flores no se cierre, principalmente porque hay dos factores. Uno es que le violentan el derecho a los vecinos del distrito Daniel Flores que viven en ese sector de poder trasladarse libremente por ahí. Si usted vive en Daniel Flores y quiere pasar en esos 15 días de esa actividad del sector de Daniel Flores hacia la carretera interamericana tiene que pagar la entrada a la expo. y si de nuevo se baja ahí y tiene que pasar al otro lado, tiene que volver a pagar otra vez la entrada a la expo. Que es algo completamente irracional. Aparte de que se le está dando a una entidad privada, X entidad, el cobro de recursos sobre una ruta o una vía que es pública. y está generando recursos con una, en ese caso, bien público. Eso por un lado. Y por último, lo que se solicita es, en un inicio, que hablamos hace un rato un poquito sobre la historia, en un inicio cuando esa propiedad fue parte de la, o se hacía la expo por parte de la municipalidad, un porcentaje de las ganancias que se obtenían eran para la Asociación de Desarrollo de Daniel Flores. Y eso, por acuerdos de consejos municipales anteriores, se le eliminó a la Asociación. Entonces lo que pretendemos es que nuevamente un 10% de las utilidades que obtenga la organización que realice la expo sean retribuidas a la Asociación de Daniel Flores. La moción tuvo los cuatro votos de los regidores proponentes y cinco en contra. Bueno, yo no voy a votar la dispensa de trámite para que se haga un análisis por el tema legal que esto implicaría, ¿verdad? No tuvimos tiempo de analizar la moción de previo, entonces, para que sepan que solo por un tema de análisis, ¿verdad? Porque las decisiones que tomamos aquí a veces tienen repercusiones legales, ¿verdad? Se traslada la moción. La moción fue trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis. La moción fue trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis.